Pasta el Señor les bendiga a todos, levantan sus manos y bendice Yo creo que estamos en una atmósfera poderosa, una atmósfera de milagro Una atmósfera que Dios puede hacer cosas grandes Para eso estamos orando, para eso nos estamos moviendo Para eso estamos magnificando al Señor Y yo sé que Dios está aquí Hay cosas que tú quieres decir, pero cuando tú entras a una presencia Entonces el Señor te impregna totalmente de Él Y Él es que va a dirigir todas las cosas que se vayan a hacer Dios les bendiga a la apóstol de la casa, a la ministro Les bendiga a todos ustedes de una manera grandemente especial Bendiga a los hermanos, todos estamos bendecidos Estamos en una primera presencia Mi esposa, amén, bendecida y todos ustedes Para mí es una bendición con mi hermano Chino, cariosamente Suárez Y después el hijo mío, porque ese hijo no es solamente de Luis Ese cuando se estaba pequeñito, tomaba mis, buscaba Él podía encontrar donde estaba la producción mía, pequeñita y la buscaba y la ponía Tremendo Yo quisiera adorar, aunque mi voz está así, pero yo sé que voy a cantarle al Señor ¿Te creen? Vamos a estar de pies todos, vamos a cantar Cuando te alabo Cuando yo te alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo te alabo Las penas te tienen que ir Cuando te alabo Se van ardiendo Las cosas malas se van huyendo Y si hay cadenas, se van rompiendo Y de este mundo, oh libre me siento ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Cuando te alabo Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo te alabo Las penas se tienen que ir Las penas se tienen que ir Cuando te alabo Se van mal tiempo Las cosas malas se van huyendo Y si hay cadenas, se van rompiendo Y de este mundo, oh libre me siento ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Cuando te alabo Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Y cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Cuando yo te alabo Levanta tus manos Aleluya Cuando Aleluya Cuando te alabo Se va el martillo Las cosas Se van Y si hay cadenas Se van Y de este mundo Oh Libre me siento Aleluya Bueno vamos a